TVP, Binarista Records, en la casa El problema no disminuye, cada vez es más grande Si ahondándotelo todo nunca sirvió pa' llenarte Me vacié pa' que no te faltara nada y ahora soy yo quien me faltó Tantas cosas que tuvimos y ahora no soy capaz ni de mirarte El problema no disminuye, cada vez es más grande Si ahondándotelo todo nunca sirvió pa' llenarte Me vacié pa' que no te faltara nada y ahora soy yo quien me faltó Tantas cosas que tuvimos y ahora no soy capaz ni de mirarte Ni de mirarte Me han destrozado, sola me han dejado prometiéndome que no te ibas a ir de mi lado Tantas por creerte, por no verlo claro, por ir caminando con los ojos vendados Ya nada sirve, vete alejando, no vuelvas cuando quieras para hacerme más daño Sé que si vuelves volverá a caer en tu brazo, aún sabiendo que otra vez me estoy equivocando El corazón no aprende, ya ni me sorprende Cagándola siempre intento tirar pa'lante, miro pa' atrás y otra vez vuelvo a perderme Esperando a que el tiempo pase y el dolor se corte, no hay quien lo soporte Una voz dice que aguante, mi cora no resiste, todo se me tuerce No quiero escribir triste, quiero que esto se acabe Digo que estoy bien aunque mis ojos me delaten No existe final feliz porque no es feliz ningún final Porque todo se acaba y la gente a la que quieres también se va Quiero que mi madre me perdone por todo lo que hice mal Por pagarlo todo con ella cuando ella siempre es la única que está No existe final feliz porque no es feliz ningún final Porque todo se acaba y la gente a la que quieres también se va Quiero que mi madre me perdone por todo lo que hice mal Por pagarlo todo con ella cuando ella siempre es la única que está No sé qué pasa, la cago una vez tras otra No sé si existe cura para este puto cora El caso es que haciéndolo bien me salen mal las cosas El amor si no por parte de dos no funciona Mi cora late aunque siento que se para Separamos dos cuerpos y contigo se fue mi alma No he dejado de meter el dedo en la llaga Sigo destrozándome pensando en lo que más me daña Vete sin verte sigues en mi mente Y basta de estar pensando en lo que me duele Este que me promete un para siempre dos segundos antes de irse Para no volver a verle Lo que más me jode es que siempre estaré aquí Para ti estoy en un bucle en el que no puedo salir Me perdí, busco la manera de seguir Aunque el día esté soleado sigo viendo gris No, ya no es parte de dos Son mis dedos con los tuyos que ya no hacen conexión Si me miran con la boca y apuntan con corazón Si soy duro como roca pero roto el corazón Llorando de mi boca a vocación Cambiándole los versos a mi canción Me servía tu mirada porque siempre había dos Ojos que me respaldaban yo me sentía el mejor Y un abrazo tuyo reparaba todo ese dolor Sigo cantando en el barrio real pero perdedor Si yo te sigo pensando aunque te diré que no Si yo te sigo pensando aunque te diré que no ¿De qué vale negarlo si lo sabemos los dos? Tan solo ignorarlo y hacer como no pasó Y ahora tengo a todos diciendo que soy el mejor Y esa mierda no me vale si me siento un perdedor Si, tú querías a alguien que sonara en altavoz Te equivocaste de rap pero y ahora no me importa, no Te enamoraste de Nashos pero Abra te dejó Soy el primero en mi liga pero tu segunda opción Y hacer que no pasó y otro hasta de dentro Cubate pa'l dolor si yo no me encuentro Siento que no soy yo, siento que no soy yo Y si es que yo no miento No existe final feliz porque no es feliz ningún final Porque todo se acaba y la gente a la que quieres también se va Quiero que mi madre me perdone por todo lo que hice mal Por pagarlo todo con ella cuando ella siempre es la única que está Quiero que mi madre me perdone por todo lo que hice mal Gracias por ver el video.